Estamos en Sobrenatural, con el maestro cultista, Eipen, un programa de TV Cali. Buenas noches, estamos en Sobrenatural, en José Fotres de Odomínguez, en el municipio de Guadalajara, Jadisco. Vamos a empezar con la investigación. Háblenos un poquito de lo que les sucede aquí. Bueno, y si, ya estaba cansada, ya me quería dormir, entonces apenas había cerrado los ojos y sentí que me tocaron las piernas. Entonces en esa acción ya no me envoyé y no era nada. Y me estaba quedando dormida y sentí que alguien se subía a la cama y pensé que era grande. Y no era nada, estaba dormido junto a mí. Entonces ya, así quedó. Me estaba quedando dormida y sentí otra vez que me desperté. Y ya después sentí que me estaban haciendo así un cabello. Y después dije, ah, bueno, pues me van a dejar dormir porque a mí ya me había pasado esto de sentir que no me puedo mover, ni puedo hablar en otra casa. Entonces me volvió a pasar. Me tocaban el cabello y dije, no van a dejar dormir. Y fue cuando me jalaban el cabello y sentí como si se estaba enrediendo. Y ya fue cuando me le levantó. ¿Sentiste como si se estuviera enrediendo? Ajá, o sea, sentí esa emoción. Ajá, fue lo que le dejé a mi mamá y me jalaban de aquí, así, sentí como algo así, sentí dos manos que me hicieron así. Y ya fue cuando me le levantó, pues, cuando me pude mover, me senté así en la cama y le marqué a mi mamá que fuera porque me venía de salir. Sí, pero no viste nada. ¿Estabas dormida? No. ¿Estabas con los ojos y los espetos? Yo estaba dormida y mi hija me marca al mismo tiempo de su recámara a mi recámara con el teléfono. ¿De recámara a la cámara? Sí, porque ella no se podía mover. Ah, ok. Sí, entonces, pues contesto y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿puedes venir? Incluso, pues, yo pensé que se sentía mal de otra cosa, de salud. Ajá. Y me dijo, no me podía mover, me explicó lo que sentía y le dije, ven, vente a mi recámara para que duermas conmigo. Pero resulta que yo había estado enferma y yo me sentía muy baja en mi energía. Ajá. Yo nunca siento eso, ni miedo, ni nada. Y ese día me pasó exactamente en el momento que nos acostamos ya las dos. Yo también como que sentí como si hubiera parpadeado y empecé a sentir eso, pero yo estaba consciente, yo sentía que estaba despierta y quise hablar, pero alguien me apretaba como mi boca así o mi cara y mis manos porque quería tocarla y no podía. Y no, no pude, jamás lo había sentido. Entonces, ¿no se pudo levantar? No. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué estás aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están caminando. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. A partir de las ocho de la noche. Sobrenatur. Gracias.